¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más al mundo del Forbit donde los protagonistas son los libros y hoy más que nunca porque hoy tenemos con ustedes un book haul si bien es verdad que no hay muchos libros este mes, he comprado muy pocos libros y estoy tirando muchísimo de libro electrónico y como saben que estoy corta de fondo es porque estoy ahorrado para irme a Reino Unido me ha regalado un libro que yo tenía ganas de leer desde hace muchísimo tiempo El Ángel Perdido de Javier Sierra yo no había leído nada de Javier Sierra hasta que leí El Maestro del Prado y ya lo saben mis queridísimos Forbits que me encantó quizá no por la forma súper literaria en la que está escrita sino por el contenido del mismo así que me he encaprichado con muchos de los libros de Javier Sierra por lo pronto lo único que puedo decirles de este libro es que La Vanguardia dice una experiencia de alto voltaje el siguiente libro que he comprado ha sido un día que me he ido de shopping y que no he encontrado nada más que una bandolera así que con toda mi decepción me fui a la librería donde me encontré que ya la estaban cerrando si literalmente así en plan es hora de comer, vete corrí a la estantería, miré así por encima y vi un título que me llamó muchísimo la atención no sé nada, absolutamente nada, solo sé que el libro me costó muy caro pero la edición es súper chula y entonces me han clavado una pasta El Unicornio por Iris Murdoch por favor, el título del libro es El Unicornio ¿Cómo no iba a comprar yo este libro? entonces claro, con esa carta de presentación y el pastón que me costó este libro espero que valga la pena, me estoy muriendo de ganas de leerlo el siguiente libro lo compré a principios del mes y este libro ya lo leí y tengo que decir que no fue de las compras favoritas que he hecho este mes La heladería de mi bien y sus recetas para corazones solitarios es un libro completamente fresco, fácil de leer, listo para una escapada de fin de semana o para el verano el siguiente libro es la colección de la saga de Camila Lackberg que estoy coleccionando así que ya tengo en mis manos La sombra de la sirena de Camila Lackberg creo que ya es momento de que empiece a leer esta saga de la que todo mundo me ha recomendado y de la que todo mundo me habla bien por último pero no menos importante es este libro del que me he encaprichado desde que supe que salía No confíes en Peter Pan de John Verdon creo que está dentro de mis próximos libros a leer así que creo que eso será de lo siguiente que voy a leer y eso fue todo los libros de este mes como les he dicho han sido poquitos porque mi presupuesto es muy muy limitado muchísimas gracias por estar aquí mis queridísimos 4bits les voy a pedir un favor si hay algún libro con el que quieran que comience déjenmelo en los comentarios porque para mi su opinión es súper valiosa más que nada porque este canal lo hago yo para ustedes mientras tanto estarán en mi estantería acumulándose con mi lista de pendientes que no hace más que crecer y crecer y crecer no tengo vida suficiente 4bits no la tengo un beso muy grande mis queridísimos 4bits no olviden darle pulgarcito arriba si les ha gustado este video y compartirlo en todas sus redes sociales si todavía no estás suscrito a este canal no olvides darle a suscribirse para que formes parte de esta comunidad de 4bits lectores así que un beso enorme mis queridísimos 4bits no me voy sin dejarles mis redes sociales que se las voy a dejar más o menos por aquí por aquí y por último mi red social favorita se las voy a dejar por aquí donde ya saben que ponemos las fotos de nuestras vidas nuestros perros nuestros libros nuestro todo un beso enorme mis queridísimos 4bits muchísimas gracias por todo el amor que me dan adiós gracias por ver el video gracias por ver el video